Y nada, así que un placer estar con ustedes y poder comentarles desde un punto de vista muy práctico, lo que se llama la ética práctica o la ética aplicada, cómo en el día a día vemos cómo funciona con nosotros la ética, porque lo podemos ver un poquito lejano. Voy a hacer un par de, ¿cómo lo llaman? De disclaimer, apósito de dónde vengo, de lo que soy, dónde trabajo. Bueno, yo trabajo en la Facultad de Antología de la Universidad de los Andes, esta universidad queda en Santiago de Chile, nosotros estamos a los pies de la cordillera de los Andes, en este momento esa cordillera que ven al fondo es una cordillera que está completamente nevada, se ve preciosa. Salí de Santiago con cuatro grados un día en la tarde y ya dos veces este año nos ha tocado trabajar en Nevando. Entonces es una cosa muy bonita, quedan cordialmente invitados desde Yaira a nuestra universidad cuando quieran. Somos un campus abierto, todavía podemos hacerlo, así que ustedes van, entran y si quieren mandar un correo nos reunimos y si quieren hacer algo, encantados de recibirlo. Somos una universidad católica, somos una universidad sin fines de lucro y somos una universidad que intentamos poner en el centro a las personas. Y ese poner en el centro a las personas significa que para nosotros son muy importantes nuestros profesores, son muy importantes nuestros alumnos y tenemos dentro de nuestro currículum algo que ayer le comentaba al doctor Mata que los alumnos son una universidad que gracias a Dios le dio muy bien en prestigio y los alumnos dicen ya, voy a estudiar odontología en la Universidad de los Andes y desafortunadamente voy a tener que bancarme que voy a tener cursos de antropología, cursos de ética, cursos de ética aplicada, de ética médica, pero bueno ya, no me queda otra porque como es una buena universidad voy a tener que hacerlo. Y el secreto está en que somos una buena universidad y somos una buena facultad porque dentro de nuestro sello intentamos conversar con los alumnos acerca del sentido de la vida, el sentido de nuestra profesión y cómo se aplica prácticamente en el día a día. Y eso es un poquitito lo que quiero que veamos hoy día. Es un campo muy bello, al menos yo lo considero muy bello, y también tiene un sentido, tiene el sentido de que un estudiante a través de la belleza, ver lo bello, primero se puede inspirar mejor, qué bonito estudiar en un bonito campus como este, salir en una terraza y ver verde, y por otro lado, a todos nos llaman la atención las cosas bellas, las cosas buenas. Y eso quiere decir que hay algo en nosotros que busca lo bueno, lo perfecto, y por tanto una universidad tiene sentido porque uno puede ir a buscar la verdad. Y hoy en día que estamos en el mundo del relativismo, hay muchas cosas que son opinables, pero también hay ciertas cosas que son verdad. Y una de las cosas que son verdad es que queremos tender a ser mejores personas. Pensaba yo después cómo, para introducir este tema, ¿cierto?, con ustedes. Entonces me metí en su página web. Y todos ustedes, probablemente, la mayoría de ustedes, tienen que haber leído esto. Esta es una excepción que no ocupaba con Chile, pero me pareció muy buena. Crees que tienes madera para el odontólogo. Y aquí hay dos, al menos yo veo dos cosas que ustedes tienen, porque por algo están acá. Una es que deseo de ayudar a las personas. Eso no es natural, porque uno podría decir, la verdad es que yo vengo a servirme a mí mismo. Y hoy día está muy de moda el individualismo, entonces, en realidad. Y ustedes han declarado, por eso están acá, que quieren ayudar. Y después de eso, la última frase dice, tienes paciencia y te esfuerzas al máximo. La ley del mínimo esfuerzo es bastante más atractiva, creo yo, ¿no? Pero los que trabajamos en salud, efectivamente queremos forzarnos al máximo por el otro, por otra persona. Queremos aprender, nos ilusionamos con saber mucho, por aprender del otro, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en la odontología digital, ¿no? Y es un poco de lo que va a tratar el resto de lo que hablamos de aquí en adelante. La odontología digital va a ser probablemente una cosa muy buena. En nuestra universidad nos ha convertido en una facultad señera. Muchos quieren estudiar con nosotros. Nos envidian otras universidades. Y podría ser que nuestros profesores, nuestros alumnos, o yo mismo, anduéramos todos con el pecho muy inflado, hablando de lo fantástico que somos, porque tenemos un sistema de flujo digital de primero a sexto año y todo, ¿no? Y tenemos que recordarnos a cada rato que, como venimos a servir, la odontología digital la queremos aprender para poder ser mejores profesionales y atender mejor a nuestros pacientes. Si se dan cuenta, en la misma odontología va a ser el mismo escáner, el mismo CEREC, el mismo flujo, pero somos nosotros los que, si tenemos claro que venimos, le damos un sentido completamente distinto. Y así, por ejemplo, le contaba al doctor Matri de la mañana que nuestros estudiantes, durante el verano, como somos una facultad que tiene este sistema y la otra universidad no la tiene implementada como nosotros en Santiago, invitan a sus compañeros de otras universidades a que conozcan nuestros sistemas de digitalización y que trabajen con ellos. Y durante sus vacaciones se levantan temprano, eligen los pacientes, se organizan, le organizan el almuerzo, les cobran una cuota de dinero y todo, y les enseñan a sus compañeros a ocupar el sistema digital. Entonces, sabiendo que son afortunados, ponen eso que saben al servicio de los demás. Y es lo mismo, ¿no? Es la misma odontología digital, pero puesta al servicio de los demás. Bueno, así que yo pienso que, a ver si es que luego del día de hoy, podemos llegar a responder esta pregunta, ¿no? ¿Se puede ser buen dentista y mala persona? Vamos a ver si es que juntos los convenzo de, al menos, la hipótesis que yo tengo, a ver si es que recorremos punto de camino. Primero, bueno, ¿por qué es necesaria la ética en nuestra profesión? Es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Y, de hecho, yo creo que a ustedes les pasa, ¿no? Tienen su malla y, de repente, alguien empieza a hablar de ética, de cosas, un rasmo medio extraño, no entiendo mucho. Bueno, será ya que estoy en la universidad, tendría que aprender algo de esto, ¿no? Para que me digan que soy universitario. Y la verdad es que, en el caso nuestro, no. Primero, porque tenemos que tener un sentido del bien y del mal. O sea, cada cosa que nosotros hacemos son actos morales, son actos que puedo calificar de buenos o malos. Y, en el caso nuestro, como tiene interacción, bueno, en realidad, en el caso de todos los seres humanos, pero nos vamos a enfocar en nosotros, ese sentido del bien y el mal tiene que ver con cómo nos vamos formando, ¿no? O no formando, o deformando. Y eso, en el caso nuestro, afecta directamente a los demás. Entonces, tenemos que tener conciencia que, como nuestros actos son morales, tenemos que irnos formando para ir tomando buenas decisiones, porque esos nos van a ir formando. ¿Para qué estoy acá? O sea, ninguno de nosotros autorizó, firmó ningún consentimiento formado para nacer. Estamos. Entonces, bueno, tengo que ir buscando cuál es el sentido de mi vida, ¿no? ¿Para qué estoy acá, no? Y hoy en día tenemos diferentes modelos. Yo veo algunos modelos en Instagram. Tengo Instagram y TikTok, pero lo uso solo para seguir a mi alumno y todo, así que no se los doy porque es una lata a mí y todas esas cosas. Van a estar muy aburridos. Pero lo que sí es que, claro, me llegan estos Instagram de gente que el sentido de la vida es como, intentaré no hacer nada y ganar mucho dinero, ¿no? Es el sentido de su vida. Bueno, lo respetaremos. Hay otros que el sentido de la vida, uno los ve ayudando al resto, hay otros que los ve que quieren ser el mejor futbolista, que quieren ser mejor persona, otros ayudantes. Entonces, nosotros tenemos que encontrar cuál es el sentido de nuestra vida, ¿no? Y en el caso de todos nosotros, que somos odontólogos, odontólogos en potencia, odontólogos ya formados, bueno, ¿cuál es el sentido de mi profesión? ¿Qué quiero hacer a través de mi profesión? ¿Qué quiero lograr? Y algo que hay que preguntarse, les vale preguntarse. Y tal vez una cosa que puede servir es decir que quiero llegar a ser la mejor versión de mí mismo, ¿no? Yo les da ayer el ejemplo a los profesores que decían, bueno, tal vez algo fácil que podemos llegar, ¿no? Bueno, si yo quiero ser manzana, tengo que ser una manzana jugosa, rica, con sabor a manzana. Si por fuera soy manzana y por dentro alguien me mastica y estoy desabrido o vuelvo a pera, incluso si es una muy rica pera, no es manzana, pues yo quería ser manzana. Con nuestra vida es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos una plenitud de personas, que cada uno de ustedes la tiene que encontrar, la tiene que buscar, pero algo tenemos, ¿no? A propósito de lo que hablábamos en el inicio, el sentido de belleza, el sentido del bien, el sentido de la perfección, los seres humanos, los dentistas además, desarrollamos un TOC. Los que no lo han desarrollado, lo van a desarrollar, tenemos un trastorno con que nos gusta que las cosas nos salgan perfectas. Y es parte de nuestra procesión nomás, ¿no? Pero tenemos que irle dando un sentido a eso. Bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos pasa? Y después cuando quiero estudiar la moral, ¿cierto? Bueno, hay personas que se dedican a hacer un estudio sistemático de la ética y dicen, fíjate que a propósito del hombre, ¿sí? Va recogiendo virtudes, parece que la felicidad va por este lado o por este otro y eso se sistematiza y esta sistematización se llama el estudio de la ética, ¿no? Que estudia, por lo tanto, lo moral, los actos buenos y son malos. Y desde el punto de vista muy antropológico, o sea, muy desde la persona, sin poner en esto otras razones que no sean la antropológica, ni religiosas, ni nada, dependiendo de cada cultura, se estudia la ética. Y después de eso, viene la ética médica, ¿no? Que en principio nos afecta mucho más y lo que busca es decir, bueno, a propósito del bien y el mal y la sistematización del estudio, ¿cómo puedo hacer una mejor práctica médica, una mejor práctica de nuestra profesión? Y por otro lado, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en un conjunto de reglas y principios para poder sacar adelante lo que hacemos? Es muy simple, ¿no? Y parece, por lo tanto, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que nos conviene saber de la ética. Porque si sabemos de ética, podremos tener una mejor práctica con nuestros pacientes. Y hay cosas que son, hace mucho tiempo, yo no podría decir, bueno, me quedo aquí, esto es lo que estudié y punto, ¿no? Primero que yo creo que todos intentamos, yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, en Chile al menos nos pasa que los pacientes terminan muy agradecidos de los alumnos que los atienden. Y les traen regalos, chocolates, se dan su teléfono, la llevan para su cumpleaños, se establece una relación de confianza, ¿no? Hasta hace no tantos años atrás, uno de nosotros, yo tengo 25 años de profesión, me tocaba que le daba una receta a un paciente y el paciente no me preguntaba para qué era ni nada, yo tampoco le explicaba mucho. Y tenía una relación que era muy paternalista, ¿no? Yo sabía y no sabía, yo te enseño, tú aprendes. Y la verdad es que esa relación, a mí al menos nunca me hizo sentir tan cómodo, ¿no? Yo sentía, bueno, esto parece que no me sentía completamente lleno. Y hay ciertos principios, ¿no? A propósito de la autonomía del enfermo, que hay gente que se puso de acuerdo y que son detundentes. Uno primero, el principio de autonomía, que yo lo equiparon mucho al consentimiento informado, ¿no? En el sentido que al paciente le tengo que informar y comentar su diagnóstico, un buen plan de tratamiento, las alternativas para que él pueda tomar una decisión. O sea, tomar en consideración y darme tiempo de explicar para que él pueda efectivamente ejercer este derecho de autonomía. Bueno, hacer el bien, ¿no? No provocar daño. Aquí yo pongo, vamos a ver ejemplo, la derivación. Si yo no sé hacer algo, lo derigo, porque hay alguien que lo va a hacer mejor que yo. Eso requiere una prueba de humildad. Y ya hablaremos que otras cosas más están metidas, a ver si estamos de acuerdo, porque podríamos estar de acuerdo en nada de lo que yo he digado. Y está bien, pero me parece que voy a tratar ciertos principios básicos que estaremos todos de acuerdo. Después, bueno, actuar en beneficio del otro, ¿no? Bueno, llegar a la hora, preocuparme de mi formación continua, preocuparme por aprender, ponerle empeño a cada una de las cosas que hago. Y por último, la justicia, ¿no? Incluso pensaba yo, hace un ejemplo bien simple, que también lo vamos adelante, ¿cuánto le cobro al paciente? Bueno, es justo que yo le cobre de más, o es justo también al revés, que yo cobre menos de lo que tengo que cobrar por mi trabajo. Son cosas de justicia, ¿no? De justicia para todos. Y pensaba en el espectro donde nosotros trabajamos, que son muchos, pero tal vez tratar de ver cómo podríamos llegar a vivir esta mirada de la ética médica desde estas cuatro o cinco cosas, ¿no? Por un lado, la ficha clínica. La ficha clínica, bueno, ustedes tienen una odontología, bueno, yo intenté, ayer les comentaba, yo intenté sacar la malla, ya que me metí en su página web, traté de sacar la malla curricular, pero tenía que mandar mi dirección de correo electrónico, mi nombre, apellido, mi teléfono, y dije, me van a empezar a contactar para la admisión, me van a hacer preguntas, entonces es mejor que no lo hago, así que me van a tener que ayudar ustedes. Pero yo no sé si ustedes tienen, por ejemplo, la asignatura de odontología legal. ¿Tienen ustedes odontología legal? ¿No? Bueno, hay una asignatura, por lo menos en mi universidad, que se llama odontología legal, y nosotros teníamos, ahí se hace, el profesor, que es un abogado, hace mucho esfuerzo en que los estudiantes se enfoquen en aprender su ficha clínica, porque en caso de demanda tienen que estar muy bien cubiertos. ¿Sí? Y nosotros podríamos tener esa tentación de decir, voy a llenar, y pensar con ese mirada, voy a llenar mi ficha clínica, porque si en caso de dificultad tengo todo por escrito, y podría ser una mirada. Pero nos parece, yo creo que nos parece a todo más natural, que llenamos una buena ficha clínica para buscar el bien del paciente, para tener toda la información que necesita, en caso de que haya dificultad para poder leer, en caso de que otro colega lo atienda, bueno, que ese colega pueda tener toda la información, todo lo que dice, de manera de dar una mejor atención. Entonces, claro, podemos hacer la ficha clínica para cuidarnos, o podemos hacer la ficha clínica para hacer lo correcto, atender mejor. Entonces, desde una mirada de la ética médica, como estoy buscando el bien del otro, el acto de la ficha clínica, que voy a llenar la misma ficha clínica, pero sí el sentido es el otro, no es cómo llego a atender mejor. Entonces, si se dan cuenta, sin estudiar mucha ética, yo creo que en esto estamos más o menos de acuerdo, que llenaremos la ficha porque va a ser lo mejor para nuestros pacientes, porque estoy pensando en darle la mejor atención. Y si así, probablemente, si hago una buena ficha clínica, podré llegar a ser un mejor dentista. Consentimiento informado. Bueno, una posibilidad que yo lo llene porque, mira, aquí puede haber una complicación y mejor le digo a este paciente que firme este papelito porque así me evito dificultades. Entonces, en caso de que haya un accidente, una complicación, bueno, aquí está firmado el papel que usted me dijo, ¿no? Pero una cosa muy distinta es que tengamos un interés genuino llenando el mismo conscientemente informado en que ese paciente, porque lo respeto, porque lo valoro, sepa el acto médico que voy a hacer y cuáles podrían ser sus eventuales complicaciones y lo que podría pasar, ¿no? O sea, mantener a esa persona informada porque es un otro, una persona al igual que yo y que estoy respetando mucho su interioridad. Y creo que la decisión que tome la tome basada en la mejor información que existe. Entonces, muy distinto pasar un papel de consentimiento informado y que lo firme a sentarme con ese paciente y explicarlo, ¿no? Y probablemente el paciente valorará mucho mejor y se sentirá mucho más cercano de aquel que se dio su tiempo para explicarle el tratamiento. Y probablemente todos ustedes, estoy seguro de eso, se sienten más cómodos, se sienten más seguros, se sienten viviendo una virtud cuando le explican a su paciente claramente lo que lo quieren hacer, le responden sus preguntas hasta que el paciente dice, muchas gracias doctor, entendí. Probablemente uno se siente mejor. Tenemos ese sentido. El concepto de la dignidad del otro, que es tan bonito. Pensada después en la alternativa de tratamiento, ¿no? Bueno, yo puedo pensar, mira, voy a hacer este tratamiento porque aquí está la mejor evidencia, pero también puedo hacer ese tratamiento, bueno, porque lo que más le conviene, porque te quiero acompañar, porque no te quiero dejar solo, porque comprendo por lo que estás pensando, aquí voy a poner experiencias personales porque, bueno, porque son las que tengo más a mano, hace no tanto, yo hago clínica privada muy poquito, hago dos jornadas, una mañana y una tarde, y luego la clínica de la Universidad de Los Ángeles es la que les mostraba, ¿no? Y nos tocó atender a una paciente muy complicada que había sido sometida a una cirugía ortognática y esta cirugía ortognática por un problema en la ubicación del cóndilo de la articulación quedó mal la oclusión y quedó muy mal y quedó tan mal que esta paciente cuando mordía, mordía desde los premolares, desde el primer premolar hacia adelante y el segundo premolar y los molares no mordía. Entonces, yo le hice un plan de tratamiento basado en la mejor evidencia científica, la estaban tratando las personas del trastorno temporomandibular, la estaban tratando un ortodoncista, pero esta persona de verdad que se sentía muy mal, ¿no? Y la mejor alternativa de tratamiento, bueno, era intentar hacer un levantamiento del plano oclusal, ¿cierto? A través de restauración indirecta, pero tenía que esperar que estuviera estable articularmente para poder hacer un buen tratamiento y esta paciente sufría, ¿no? Y en algún momento yo llevaba dos sesiones viéndola y yo le dije, mira, vamos a hacer otra cosa mientras tanto. Te voy a hacer unas resinas directas que me van a quedar muy feas, ¿sí? Las voy a pulir lo mejor que puede y todo, pero no es el tratamiento. Teníamos que levantar la mordida atrás, yo diría que era un milímetro y medio, dos milímetros, era harto. Y hasta cuatro milímetros en alguna zona. Entonces, que no son tu tratamiento definitivo, pero con esto vas a poder morder con tu muela que es lo que tú quieres. Porque ella me comentaba que, imagínense, imaginémonos toda la desesperación de un paciente que quiere comer un pozo de carne, lo lleva hacia atrás y no muele. No hacía nada. Entonces, una mujer de cuarenta y tantos años que todo era cortito, todo chiquitito, ella era muy jovial, muy joven. Y cuando terminamos de hacer las resinas directas, sabiendo que la informé bien, todo lo que lo comentaba, se puso a llorar. Se puso a llorar y me decía primera vez que alguien me comprende en mucho tiempo. Bueno, fuera un trabajo en equipo, era con Pablo que estaba detrás de ella, pero claro, nos estábamos preocupando de la mejor alternativa de tratamiento, nos preocupamos de la estería articular, la teníamos llena de resonancia, pensábamos hacer una artesanthesis para darle lo mejor, pero bueno, y la persona. Entonces, claro, la mejor alternativa de tratamiento era todo lo que hicimos, pero nos estábamos acompañando a esta paciente en todo lo que ella estaba viviendo. Y yo creo que ustedes se sienten muy identificados con este caso en su día a día, hacerlo mejor por nuestro paciente. Entonces, esta alternativa de tratamiento basada en la evidencia también tienen que considerar al otro. No hay nada distinto a lo que hacemos, sino que a lo que hacemos es ponerle a la persona. Y las presiones internas y las presiones externas. Y aquí intentaré no hablar en clave, pero también intentaré no ser tan directo porque no nos conocemos tanto. Claro, un tratamiento rápido y que no falle. La tentación de decir, mira, la verdad es que voy a hacer un tratamiento que podría ser un poco sobre tratamiento, pero así evito que no falle, ganar un poquito más de dinero y no me va a pasar nada. Podríamos tener la tentación. Sin preguntarle al paciente, o sea, yo creo que a mí al menos me pasa, digo, chuta, en este paciente será mejor una endodoncia, en realidad el doctor Mata va a preferir la endodoncia de todas maneras y una buena restauración, o será mejor, mira, sabes que esto es muy difícil hacer, mejor una exodoncia, un LPRF y después un buen implante. Bueno, el implante, estoy seguro de su tasa de éxito, sé que marca fantástico, va a ser más simple todo, medito el fracaso, pero tomo la decisión solo, la tomo con el paciente, le informo todo, que me mueva a hacer una cosa u otra. Si hago la endodoncia lo voy a tener que derivar, y si lo he herido puede ser que no vuelva, o fíjate que yo necesito ganar dinero ahora, por no sé qué cosa, ¿cómo estoy tomando mis decisiones? Y tenemos que formarnos éticamente para tomar buenas decisiones basadas en el paciente, ¿no? Presiones que no son simples, ¿no? Hoy en día no son fáciles. ¿En qué parámetros me baso para tomar mi decisión de tratamiento? ¿En el bien del paciente? ¿Me preocupo con él? ¿Lo trabajo con él? ¿O simplemente estoy pensando que tengo que pagar la cuota de no sé qué cosa a fin de mes y voy a hacer un buen tratamiento, pero tal vez habría otro, ¿no? Bueno, esas son cosas que cada uno interiormente tiene que ir desarrollando y vamos a dar de llegar a la respuesta de la pregunta que nos hacíamos al inicio, ¿no? Y también la justa retribución por nuestro trabajo bien hecho. Puede pasar también de decir, pucha, me siento un poquito culpable por cobrar esto, pobre paciente, voy a hacer un tratamiento un poquito más barato, para no cobrarle tanto, bueno, ponerlo arriba de la mesa, decirle al paciente tengo esta alternativa, esta es mejor, esta es peor, porque también nos podría mover un falso sentido de paternalismo malentendido, ¿no? Que tampoco es ético, ¿no? Puede ser que el paciente pueda decir, y tiene derecho a saberlo, ¿sabe qué? Prefiero que me haga este tratamiento, aunque me signifique un esfuerzo mayor, porque quiero estar tranquilo, porque esto para mí es muy importante. Entonces, ¿qué nos mueve interna y externamente para tomar nuestras decisiones? Quisiera ver algunos casos clínicos con ustedes, la idea es que ustedes también participen, para que no se queden dormidos, de estas cosas que son casos clínicos que les puede pasar, nosotros los vemos con alumnos de sexto año, y el primer caso clínico dice, esto, yo hice un diploma de una educación y esto que voy a hacer está muy mal, pero bueno, no se me ocurre otra manera de hacerlo para que podamos avanzar, ¿puedo proporcionar éticamente a mi vecino una segunda opinión informal? Imagínense, un vecino de ustedes que tiene dos hijas adolescentes que se sometieron a procedimientos dentales, aquí ustedes lo pueden leer, pero yo lo resumo, y se atienden con ese dentista por primera vez, y resulta que le dijo que no había ninguna caries, pero que le recomendaba poner sellante en todos sus dientes posteriores, a sus dos hijas. Bueno, el dentista le dijo, mira, en vez de hacer un sellante voy a usar una resina, un material restaurador, porque son más fuertes, duran más, es más duradero, y el vecino consintió el uso de este material restaurador, por lo que cuando el dentista le pasa el papel este de la factura para el seguro, le pone 16 restauraciones, y no 16 sellantes, él lo encontró normal, ¿no? Y el dentista ahí le explica que el costo va a ser un poquito mayor que el sellante, bueno, porque son restauraciones, que son más caras y todo, pero que él le iba a hacer un descuento, ¿cierto? Debido a lo que, debido a que no había tenido que hacer una cavidad ni nada, sino que era un sellante, ¿no? Y resulta que me encuentro con el vecino, así, entrando, entrando el carro en la tarde a la casa, hola vecino, ¿cómo estás? ¿bien? Y nos comenta este caso, ¿no? Y nos pregunta ¿qué haríamos? ¿no? Nos pregunta ¿qué haríamos? Entonces nosotros probablemente nuestra cabeza piense esto, ¿no? Nos podría pasar, vamos a tener, ustedes van a tener vecinos y les puede pasar. ¿Qué opinan? ¿Qué harían? ¿Alguien se anima? Son muy prudentes, eso está muy bien, una virtud de la prudencia. Claro, primero no es fácil, ¿no? No está tan fácil, porque a ese colega nosotros no lo conocemos, tampoco tenemos la confianza como para llamarlo por teléfono, es mi vecino, y probablemente siga siendo vecino mío mucho tiempo, por lo tanto tampoco le puedo mentir, no, probablemente ninguno de nosotros tampoco se sienta cómodo mintiendo. ¿Se dan cuenta que buscábamos ser muy manzana? ¿Tratamos de buscar la verdad? ¿No queremos mentir? Bueno, ¿qué hacemos? También nos podemos hacer los locos, otra opción, ¿no? Decirme, perdona, yo me dedico a la periodoncia, yo de la verdad que de restauradora no tengo ni idea, también le podemos decir eso, ¿no? Primero, a ver qué cosas podemos reconocer. Pensaba yo en lo que hablábamos de antes en el principio de autonomía. Mira, al parecer, según lo que nos comentan, no se respeta al parecer este principio de autonomía, ¿no? Porque no, de acuerdo a la duda que tiene nuestro vecino, no se fue muy claro con respecto a la opción de tratamiento, ¿no? Porque en principio al menos a nuestro vecino no le quedó claro, porque lo que me cuentan es un poco raro, un poco extraño. Entonces, parece que no se respetó el principio de autonomía. Claro, evidentemente, el papá no tomaron la opinión con total libertad, ¿por qué? O si no, ¿por qué me pregunta? O sea, probablemente le faltó información y lo notaron raro. Y, bueno, y luego de realizado el tratamiento, esta persona comprendió que en realidad parece que no era lo que él pensaba que le iban a hacer a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, parece que aquí el principio de autonomía no quedó bien cubierto al parecer, ¿no? Con la información que tenemos. El principio de beneficencia que también lo hablábamos, ¿no? Bueno, el material restaurador, esta resina tiene mejores características que un sellante, eso yo creo que no cabe duda, ¿no? O sea, todos estaremos de acuerdo, pero todo lo que sabemos en la literatura dice que un sellante va a hacer un buen trabajo en el caso de que estos adictos estuvieron efectivamente sanos, ¿sí? O sea, la evidencia sí lo demuestra, lo tengo que controlar por todo el tema de la contaminación, bueno, solo cosas que ustedes saben probablemente más que yo, pero es una buena práctica y está hablada por la evidencia que un sellante es un buen material en este caso, ¿no? También, bueno, el material es más accesible económicamente, ¿no? Aquí lo veíamos que le cobraron un poquito más por el material restaurador y un sellante costaba un poquito menos y hubiese hecho probablemente una buena labor en el caso de estos pacientes, ¿no? Y podríamos interpretar esta decisión como un interés particular de ganar más dinero en vez de obrar en bien del paciente, ¿no? Que también incluye lo económico, o sea, ese dinero que el paciente no gasta en este material restaurador se puede gastar en otra cosa, ¿no? Así que tampoco estamos respetando ese principio de justicia, ¿no? Y aquí pensaba yo en qué valores podríamos ver que están involucrados en este caso. Primero, claro, yo creo que por eso ninguno de ustedes se atrevió a hablar, ¿no? Porque nos falta información y queremos ser prudentes, o sea, es un caso complejo al menos. Como nos explica nuestro vecino, no sabemos si nos explica bien, si nos dijo todo, si entendió bien, no lo sabemos por lo tanto, al menos es un caso complejo porque no podemos tener toda la opinión. Claro, hay varias situaciones posibles. Una puede ser que efectivamente las hijas de nuestro vecino no tuvieran caries, es una posibilidad. Y dentro de esto hay dos posibilidades, ¿cierto? Una, de que este dentista que no conocemos lo haya hecho para ganar más dinero, ¿cierto? A propósito del seguro y todo. Y otra posibilidad que él efectivamente esté convencido que estaba haciendo lo correcto y que esa era la mejor solución para atender a un paciente sin caries. No sé si aquí estarán de acuerdo en que si es que no hay caries, la mejor opción es una resina compuesta. ¿Están de acuerdo con eso, no? Yo al menos no. ¿Ustedes tampoco? ¿No? Parece que no. Entonces, claro, es una posibilidad, ¿cierto? Que, fíjense que aquí el mismo dentista pueden pasar dos cosas. O que esté actuando de buena fe o que esté actuando movido por estos conflictos internos que hablábamos, ¿no? Y puede ser también que estas pacientes tuvieran lesiones de caries pequeñas, el dentista no quiso entrar mucho en detalle y lo que hizo fue hacer unas restauraciones mínimamente invasivas y, bueno, esto aquí quedará bien, ¿no? Pero no quiso comentar mucho porque, bueno, o tal vez el paciente no importaba tanto que entendiera. Ahora, son sus hijas, ¿no? El papá, entonces, bueno, en principio nos deberíamos forzar mucho que el papá supiera mucho lo que va a hacer con sus hijas porque están confiando en nosotros. ¿Y qué pasa? Es que el dentista intencionadamente con el propósito de ganar más dinero hubiese hecho este acto, ¿no? Bueno, primero, yo creo que son cosas que estamos todos más o menos de acuerdo. El principio de honestidad, ¿no? El valor de la honestidad estaría completamente trastocado, ¿no? No dijo la verdad, no hizo lo que tenía que hacer. Segundo, también se vulnera el principio de confianza, ¿no? Cuando acuden a nosotros, a propósito de lo que aparecía en la página web de ustedes, de servir más, bueno, va la gente a que nosotros la sirvamos porque confía en nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros entregamos un tratamiento sabiendo que no lo he indicado con otros fines, bueno, evidentemente se rompe esta confianza, ¿no? No estamos siendo dignos de la confianza del otro. Pasamos a llevar a la dignidad del otro, ¿no? Lo estamos respetando como personas, ¿no? O sea, de hecho, no le dimos a conocer este real diagnóstico, sino que inventamos situaciones o omitimos cosas con tal de poder tener un mayor beneficio económico. Claro, el principio de justicia, ¿no? El paciente no paga por el tratamiento más adecuado, ¿no? Paga por otras cosas, ¿no? Y fíjense que finalmente, qué es lo que pasa con la conciencia, que a todos nos puede pasar, por eso nos tenemos que formar siempre, es que uno empieza a correr un cerco. ¿Ustedes creen que este dentista bajó estas condiciones, ¿no? Cuando le toque otro caso, ¿va a ser algo similar o va a ser algo distinto? Similar. Claro, porque la conciencia se empieza a deformar, ¿no? Y si lo hice una vez, lo puedo hacer varias veces, ¿no? Y después, probablemente, después se vuelve más osado, ¿no? Entonces, fíjense, y aquí un par de cabezas se movieron, afirmativamente, yo puedo ir convirtiéndome en un mal dentista, porque estamos de acuerdo que si esto pasó es un mal dentista, estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Se hizo un tratamiento que no tenía que hacer, pero al mismo tiempo me estoy deformando como persona, porque el bien y el mal estoy perdiendo esa línea y no estoy haciendo el bien de mis pacientes, ¿no? Y eso, claro, estoy haciendo profesionalmente algo mal, pero al mismo tiempo como persona me transforma, porque probablemente sistemáticamente iré tomando malas decisiones. esta persona, por ejemplo, poniendo en el que todo esto sea cierto, no lo sabemos, ¿qué va a pasar con esta persona cuando tenga que pagar impuestos, por ejemplo? Si es que empieza a deformar su conciencia, ¿evadirá o no evadirá impuestos? Probablemente con el tiempo, excepto que lo pillen, ¿no? Probablemente sí. ¿Ustedes que creen que a medida que pase el tiempo derivará a los pacientes para que tengan el mejor tratamiento o preferirá atenderlo para ganar un poquito más de dinero? El pulido radicular tal vez no le quede tan bueno, pero bueno, se lo puede borrar el seguro. Le podría pasar, ¿no? Probablemente. Entonces, fíjense que estos actos, actos morales de una conducta ética inadecuada van transformando a la persona, ¿no? ¿Y qué le pasará en su vida privada? ¿No? Si está preocupado de ganar dinero y todo, imagínense, llega a su casa, ¿no? Bueno, se preocupará de servir al resto, o se preocupará más bien de ver algún, yo le digo, plan pinky cerebro, ¿no? ¿Ustedes aquí conocen a pinky cerebro? Un plan pinky cerebro para cómo gano más, cómo apuesto, no sé, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, algunas cualidades que tal vez podríamos estar de acuerdo. Bueno, los conocimientos y habilidades tienen que estar de acuerdo con la profesión, ¿no? Tenemos que formarnos, ¿no? Para nosotros, el no formarnos significa que puede ser, por ejemplo, si este dentista pensó que el mejor tratamiento era un tratamiento restaurador y no desellante, bueno, fue falta de conocimiento, ¿Cierto? Entonces, tiene que formarse bien, ¿no? Otra cosa que pensaba interesante, ¿no? Adherir a ciertos principios éticos generales, ¿no? Trabajarlos, pero adherir a ellos, creer en ellos, o sea, atiendo a mis pacientes porque creo que es lo mejor para ellos y voy a buscar su bien. ¿Ustedes, no sé, han tenido la oportunidad de leer el juramento hipocrático? ¿Lo han podido leer o no? Búsquenlo y, bueno, entre otras cosas, no se cobraba, ¿no? Ahí el juramento dice que no voy a cobrar por esto, hoy en día se cobra y está muy bien, se vive de otra manera, ¿no? Pero si el no provocar daño y el buscar lo mejor para el paciente está, entonces, son pequeños principios que uno podría ponerse uno mismo, ¿no? Bueno, quiero servir a los demás de la mejor manera posible y tratar de no transar en esos principios, ¿no? Honesto, veraz, amable, hacer partísimo al paciente de la decisión y ofrecer alternativas y eso se practica ahora, ¿no? Hoy en día, ustedes tienen el gran desafío probablemente en la clínica de atender pacientes y de hacer acciones, ¿sí? Bueno, la vida es como es, las cosas son como son, pero depende de cada uno de ustedes poner este cariz de ser veraz y de preocuparse por el otro. O sea, sí, tengo que hacer estas 20 resinas y en este paciente voy a hacer 5, qué bueno, pero quiero explicarle bien lo que voy a hacer, ¿sí? Quiero que el paciente esté muy informado, quiero que sepa que tiene alternativa de tratamiento. También quiero que sepa que si no se controla esto puedo fallar y quiero decirle que aquí vamos a estar comprometidos a mantener su salud oral si es que él viene a su control, por ejemplo, ¿no? Y empezar a formar eso ahora, ¿no? Ustedes se van a salir, créanme, mucho más contentos de la clínica cuando vean que hicieron un bien por su paciente. Si las resinas le quedaron bien, es una cosa fantástica, además les conviene si no reprueban, ¿cierto? Pero si es que además a eso mismo lo hacen pensando en el bien del otro, que explicó bien, que supo bien, si se preocupan que la oclusión no haya quedado buena sino que quedó perfecta y después le preguntan ¿cómo lo siente? ¿se siente bien? ¿muerde bien? Sí, doctor, gracias, fantástico, ¿no? Ser además honesto, verás, llamarle y hacer partícipe significa también saberse el nombre del paciente y sus condiciones, ¿no? Sus condiciones de vida. Yo creo que ustedes lo hacen, ¿no? Conocen a su familia, en qué trabajan, logran esa relación y eso inspira, ¿no? Y eso tiene que ser nuestra profesión, tiene que ver con con estas características que debe tener. A mí me pasa, lo hablábamos ayer con los profesores, hoy en día la confidencialidad, a mí me cuesta mucho saber cómo se trabaja, me cuesta muchísimo, no lo tengo tan claro. Porque, claro, yo vengo del mundo previo a las redes sociales. Imagínense que yo estudiaba en una biblioteca, no tenía ni computador, era una cosa increíble, ¿no? Gracias a Dios, hoy día no pasa, pero el sentido y la privacidad, ustedes están más conscientes que yo del desafío y la privacidad, ¿no? Hoy día lo privado es muy poco lo que tienen ustedes, ¿no? Que algo de la vida interior, ¿cierto? Algo de mi conciencia, pero el resto poco y nada, ¿no? Yo no sé si aquí estará de moda que para promocionarse los dentistas se toman fotos con sus pacientes en la consulta o hacen reels, ¿cierto? Y los muestran, pacientes contentos, dentistas contentos, o un día yendo a la consulta de no sé quién y hacen un video mostrándole todo. Digo, bueno, los llamados a respetar la privacidad del paciente primero somos nosotros, ¿no? ¿Y ese paciente estará consciente o querrá participar de algo? Bueno, ahí tienen ustedes un desafío muy grande de cómo lo van a enfrentar ustedes, muy grande, ¿no? O sea, ¿qué son las radiografías para nuestros pacientes? Es una cosa que al menos yo no la tengo clara. Me pasa en la universidad que los alumnos les toman y suban sus redes sociales fotos con el paciente terminando, ¿no? Sí, el paciente les firma un papelito porque hicimos un papelito informado, pero ¿el paciente realmente sabrá o está participando de la onda? Yo creo que son desafíos que ustedes tienen que tienen que resolver. Yo no tengo ninguna receta mágica. Como decía al principio, cada decisión es única y ustedes tendrán que tomarla porque en alguna irán hacia la virtud y en otra irán hacia la virtud, ¿no? Pero informar bien a ese paciente. Yo creo que es un desafío que ustedes tienen por delante, ¿no? Pensaba, bueno, atender oportunamente, preocuparnos de atender a la hora, preocuparnos de atender puntual. Y desde acá, ¿no? Yo ayer no les di esta idea de los profesores pero se las doy a ustedes. Para que no me odien, no se las doy a los profesores. Yo al menos que hago clase en segundo año en una sala de simulación, mi clase aparte a las dos de la tarde. Yo cinco para las dos le pongo allá de la puerta y los alumnos que están adentro participan de la simulación. Nosotros tenemos que llegar antes que los pacientes. Tenemos que llegar antes para estar preparados, para poder recibirlo, para poder acogerlo. Y eso significa aquí en la universidad prepararse. Ponerse como meta voy a llegar antes, ¿no? Una meta bonita porque así después voy a hacer una atención más oportuna y el paciente va a entender desde el inicio que estoy preocupado de él. Bueno, eso es lo que al menos yo creo, ¿no? Bueno, comportamiento frente interconsulta. Si me hacen una interconsulta es para que yo interconsulto, ¿sí? El paciente va, recibe mi opinión y vuelve al dentista. Puede pasar que este paciente me diga, oye doctor, usted es tan simpático, tan simpática, me atiende tan bien, me queda más cerca de la casa, ¿me podría seguir atiendo con usted? Nuestra respuesta tiene que ser un tajante no. Es una interconsulta, está muy bien pero yo respeto. Y ese paciente se va a llevar una muy buena impresión de usted. Cuesta. Cuesta, ¿no? Porque pucha, aquí hice buenas migas, puede llegar su familia y todo, y eso hay que ensayarlo, ¿no? Aquí en la universidad también ustedes tienen que enseñar. Y la derivación, si yo no sé tratar algo bien o hay alguien que lo pueda hacer mejor, derivarlo. Es humildad, ¿no? Humildad y fortaleza. Fortaleza porque puede ser que no esté muy, necesito el dinero, tengo que pagar la cuenta, tengo que terminar el programa, pero la verdad es que hay alguien que lo pueda atender mejor y que le va a dar una mejor respuesta. Bueno, así tenemos que, creo yo, desde el punto de vista ¿no? Bueno, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Puedo proporcionar éticamente a mi vecino una segunda opinión informal? Pensaba yo, primero, en la templanza, ¿no? Porque a todos se nos vino a la cabeza este hombre estaba haciendo un negocio. Bueno, aprender a callar, ¿no? Aprender a callar para poder pensar la prudencia, ¿no? Nosotros, en nuestra profesión, algo que nos tiene que animar es que los pacientes sepan que somos universitarios, que nos formamos y eso significa ser muy prudentes, ¿no? No sé si aquí está muy desarrollada la opinología. En mi país, sí, existen estos shows de farándula y hablan de los famosos y todos dan unas opiniones destempladísimas sin conocer nada, ¿no? Nosotros tenemos que estar muy lejos de eso. Nuestra formación, nuestra formación ética nos impide hablar mal de otro y nos impide ser muy prudentes en nuestro razonamiento. Y el paciente va a saber que estamos bien formados, ¿no? Entonces, guardarse su opinión. Y la honestidad, ¿no? La honestidad. Yo al menos le diría a este vecino, bueno, ¿alguien tiene una idea de lo que le diría al vecino? Nadie se va a casar con ninguna opinión. Yo lo que haría, tal vez esté muy mal, pero lo que haría es decirle, mira, es muy difícil. Yo no tengo toda la información. Pero lo que sí, me parece que hay cosas de lo que tú me explicas que no te queden raras. Yo al menos iría de nuevo hacia el dentista y pídele que te explique bien para que sepas qué fue lo que pasó. Parece razonable, ¿no? Y después sabremos más, ¿sí? Pero bueno, me parece que eso intentamos vivir aquí estas tres virtudes, ¿no? La templanza, la prudencia y la honestidad. Caso clínico 2, puede ser más interesante. Aquí tengo una amalgama muy profunda en un diente sin endodoncia y un tercer molar que no terminó de erupcionar, ¿no? Y el paciente que lo conozco hace muchos años, fíjense que me dice que tiene un dolor difuso hace muchos días y se observa eso y lo que yo intento hacer es este profesional, dentista cabecera, o sea, lo conoce hace muchos años, era su dentista toda la vida, su familia y todo. Le dice, mira, no lo tengo muy claro, pero puede ser la amalgama, así que vamos a partir por la amalgama y te voy a sacar esa amalgama y vamos a ver qué sucede. Saca la amalgama, no hay comunicación, pone un material de recubrimiento, lo deja y se vuelve en un par de días. Cuando el paciente vuelve en un par de días le dice, mira, me siento igual, la molestia sigue igual. Ya, te voy a hacer entonces la endodoncia de ese diente de la 4 a 6 y hace la endodoncia de ese diente, una endodoncia bien hecha y todo y vuelve el paciente nuevo y le dice, mira, sigo igual. Entonces dice, bueno, ya que no es la 4 a 6, probablemente sea el tercer molar, así que vamos a proceder al exodoncia del tercer molar, te doy al antibiótico, analgésico, analgésico, vuelven unos días más. Y ahí el paciente le pregunta, oye, ¿y no habrá estado además del tratamiento de endodoncia? Y le dice, mira, no lo tengo muy claro, pero probablemente en algo incidia. O sea, tal vez no era toda la causa, pero en algo puede incidir. Bueno, llega el momento, bueno, el doctor Pérez, además, este doctor que la atiende, el dentista cabecera, es especialista en periodoncia, ¿no? Y tiene una clínica donde él se dedica a hacer cirugía oral. Realiza un colgajo, una cirugía muy bien hecha, ocupa un elevador, todos los conceptos que ustedes conocen, ¿cierto? Hace palanca, y cuando hace palanca, durante el procedimiento siente un chasquido y el paciente relata que tiene mucho dolor a pesar de que está anestesiado. Bueno, se produce una fractura, ¿no? El doctor Pérez suspende el procedimiento, le pone una gas algodón al paciente y parte con el paciente a una clínica privada donde le espera un colega de él, se comunica con él, o un especialista en cirugía maxilofacial, ¿no? Y este cirujano hace una osteosíntesis, ¿cierto? Un procedimiento muy bien hecho, muy pulcro y todo, y este paciente queda hospitalizado por las complicaciones que podría tener por la fractura, antibioterapia y todo, y el paciente creo que durante cinco días está hospitalizado y el paciente continúa bajo la tensión del cirujano maxilofacial hasta ser dado de alta, ¿sí? El doctor Pérez es el primer dentista, ¿no? Paga todos los gastos de la clínica y paga todos los honorarios del especialista, ¿sí? Y, bueno, se queda tranquilo y a los 30 días recibe una notificación de un juicio, ¿no? Por mala praxis. Imagínense que era su paciente, él era su dentista y recibe esta notificación judicial, ¿no? Por un delito de cuasi, cuasi delito de lesiones graves, imagínense una fractura mandibular, ¿no? Y este, y un largo juicio que dura tres años y el dentista sale absuelto, ¿no? Porque, bueno, tenía su ficha clínica y todo eso, y bueno, estaba bien cubierto y esto era un hecho fortuito, un hecho que podía pasar, ¿no? Bueno, se entiende más o menos el caso, ¿no? Nos podría pasar, ojalá que no nos pase, pero nos podría pasar. Las consideraciones éticas de este caso, ¿no? Pensaba, en primer lugar, bueno, faltó un diagnóstico diferencial y un buen análisis semiológico, ¿cierto? O sea, evidentemente, claro, por lo que sabemos del caso, esta endodoncia parece que no iba por ahí el dolor, sino que iba más bien por el lado de la pericoronalitis, ¿no? de este tercer molar. Entonces, faltó un diagnóstico diferencial, darse tiempo y hacer un buen análisis semiológico de este paciente, ¿no? Probablemente, yo creo que ahí estamos todos más o menos de acuerdo con esto, ¿no? O sea, faltó profesionalismo, ¿no? Faltó hacer lo que había que hacer. Probablemente, nosotros no escuchamos en ningún momento, probablemente porque era su dentista de cabecera, se conocía hace mucho tiempo, si ustedes se dan cuenta como que el doctor Pérez como que pasó de largo, oiga doctor, ¿habrá sido necesaria la endodoncia? Sí, mira, bueno, habrá sido parte del problema, sigamos adelante. Pucha, parece que faltó más información, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Tampoco sabemos, y no se ve, y en el caso no había, este es un caso real, no había un consentimiento informado de los problemas que podía haber por una exodoncia del tercer molar, no la subo, ¿no? Trabajó solamente por esa radiografía peripical, faltó tal vez tomar una radiografía panorámica donde hubiese podido haber visto con mayor claridad que probablemente existía un mayor riesgo de fractura en la zona del ángulo mandibular, ¿no? Honestidad en las competencias, claro, porque, bueno, si es que me quedaba grande el caso y no tenía muy claro lo que era, capaz que tenía que haberlo mandado a un endodoncista para que viera en qué condiciones estaba ese primer molar, si era necesario o no, el retiro de la amalgama, había que hacer tal vez test de vitalidad, tal vez ese tercer molar con una buena radiografía, ¿cierto? Y un buen análisis del caso lo hubiese derivado, entonces tal vez nos faltó y le faltó a ese profesional al doctor Pérez honestidad en las competencias que él tenía. Y lo que hablábamos recién, no, no, le faltó derivar, probablemente le faltó derivar oportunamente, ¿no? Ahora sí podemos darle algo a este dentista, ¿no? O sea, responsabilidad con los actos propios, eso tuvo, ¿no? O sea, este sin duda que imagínense acompañó al paciente, lo llevó el mismo a la clínica, pagó los gastos del médico, pagó los gastos de la clínica, o sea, se hizo responsable de todo lo que había sucedido con el paciente, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, este dentista en principio actuó muy responsablemente, ¿no? Parece ser una persona que se está responsable de sus actos. Entonces, bueno, y lo acompañó, ¿no? O sea, fue con él a la, porque también le había puesto la gasa y decían, anda a verte de otro lado que hasta aquí llego yo, lo acompañó a la clínica, pagó la cuenta, probablemente cuando pagó la cuenta le preguntó, oye, no te preocupes, yo cubro los gastos, cómo ha estado, entonces lo acompañó, ¿no? Entonces, claro, con estos dos casos yo creo que nosotros más o menos podemos volver a esta pregunta, ¿no? Si se puede ser buen dentista y mala persona. Y yo veía, no sé si estaremos de acuerdo, en el caso uno, si es que se dieron todos los consideros que hablábamos, ¿se acuerdan del paciente de los seguros? Bueno, probablemente estas restauraciones le quedaron muy buenas, ¿no? O sea, yo creo que esa resina compuesta sobre dientes sanos le tiene que quedar buena, por lo menos, ¿no? Pero al parecer estábamos, si es que se dan todos estos parámetros, estábamos al cargo de una persona que no tenía muy clara la honestidad, ¿no? Por lo tanto, probablemente no era una buena persona, ¿no? Estaremos todos de acuerdo en eso. Y el segundo, en el segundo caso, parece que era una buena persona, era una necesidad cabecera, trató de ayudar, se hizo cargo de la cuenta, lo acompañó, cuando se dio en cuenta que había una fractura, él mismo lo acompañó, lo necesitó, parecía una buena persona, ¿no? Pero parece que como dentista no era tan bueno, no hizo un buen análisis semiológico, no hizo un buen diagnóstico diferencial, no hizo una buena derivación, ¿cierto? Entonces parece que por ahí también falló, ¿no? Entonces fíjense que aquí podemos ver los dos casos, ¿no? O sea, por un lado, un dentista que desde el punto de vista técnico hizo muy bien su labor, ¿cierto? Pero probablemente no era lo que había que hacer, ¿no? Y por otro lado, un dentista que desde el punto de vista de la persona acompañó a su paciente frente al error, frente a la equivocación, frente a la complicación, pero donde evidentemente, a todos nos queda claro, que falló en un buen diagnóstico, ¿sí? Entonces, al parecer y volviendo y con esto termino, parece que solo se puede ser un buen dentista de plenitud siendo buena persona, ¿no? O sea, la única manera de atender bien no nos queda otra ni más remedio de ser una buena persona, ¿no? O sea, si nosotros somos capaces de ver en el otro a una persona con dignidad, ¿no? Podemos actuar éticamente, ¿no? Porque haremos lo mejor para el paciente, ¿no? En nuestra profesión, que es una profesión de servicio, pensar en el otro como una persona que tiene todo el derecho a saber toda la información, que tiene toda la dignidad y que tiene que estar muy preparado para atendernos, nos va a llevar a qué? A la formación continua. O sea, ustedes se están preparando para ser buenos profesores y le ponen su mayor esfuerzo para atender bien, ¿sí? Probablemente, como consecuencia de esto, también podrán tener un buen vivir, ¿no? No solamente desde el punto de vista económico, sino que pondrán la cabeza en la almohada todas las noches con la sensación del deber cumplido. Si es que ustedes se preparan bien, tendrán una buena relación con sus colegas, porque, claro, derivarán, harán interconsultas, la gente confiará en ustedes para derivarles pacientes y la gente se sentirá cómoda con ustedes. Habrá dificultades, habrá problemas, como en todos lados, pero hay una actitud y se nota, ¿no? Esa buena persona que acoge, que recibe, pero que al mismo tiempo es un buen profesional, ¿no? Esta vía plena. Y esta vía plena, que al menos de lo que yo estoy convencido, si yo soy capaz de llegar a mi casa con la conciencia de que hice mi mayor esfuerzo, ¿no? Que mis pacientes se fueron agradecidos por lo que hice y yo llegar a mi casa sabiendo que derivé lo que tenía que derivar, atendí oportunamente lo que tenía que atender, informé lo que debería informar, voy a llegar a mi casa más tranquilo. Y si llego a mi casa más tranquilo, probablemente podré salir a cenar con un amigo o con una amiga y pondré mejores temas, ¿no? Andaré con buena cara, ¿no? Porque alguien que anda en la maldad, ¿no? Alguien que anda haciendo las cosas me da mal, anda muy contento. Anda contento a veces, pero alguien que hace el bien anda siempre contento. Yo creo que a ustedes les pasa, no sé, cuando ayudan a otro se sienten bien, ¿no? Yo no sé si ustedes hacen trabajos sociales en su profesión, si van a ayudar a algún lado, pero cuando uno va a ayudar a alguien en lo que sea uno se siente bien. Entonces, en nuestra profesión es lo mismo, ¿no? O sea, solo cuando vivimos nuestra carrera con la plenitud de la ética y cuando podemos llegar a ser dentistas con la plenitud de ser una buena persona es cuando nos sentimos completamente realizados. Y ahí se complementa nuestra labor profesional con nuestra vida personal, ¿no? Nosotros, sería muy raro que algún de ustedes, por ejemplo, en la consulta le dijera al paciente lávese los dientes y que llegara a su casa y en su casa no hubiera pasta de dientes para nadie. Eso es muy raro, ¿no? O sería muy raro que usted llegando a su casa les preguntara a la gente que vive con usted acerca de un antibiótico y usted dijera no tengo idea, pregúntale a otro, ¿no? Porque uno nunca deja de ser todo lo que es, ¿no? Aunque yo me saque el delantal sigo siendo odontólogo y aunque me ponga el delantal sigo siendo la persona que soy, ¿no? Entonces, esa unidad de vida, ¿no? Esa integración es la que nos permite ser plenos. Por lo tanto, lo que los quiero animar es ver la ética desde un punto de vista práctico, más allá de las clases y todo, atender a nuestros pacientes porque la fórmula para llegar a una vida plena es vivir de buenas decisiones morales, ¿no? Y que créanme y si no me creen inténtenlo y yo sé que ya lo han vivido que hacer acciones buenas y hacer el bien y formarse bien nos va a llevar a una vida en plenitud. Ese es un mensaje que les quería venir a contar lo que los animo a vivir, la esperanza que les quiero dar y espero que les haya gustado lo que les quería presentar el día de hoy. ¡Gracias!